Y el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió penalmente al exalcalde de San Salvador Ernesto Mason y dos ex empleados más de los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes debido a que quedó establecido lo adeudado al Ministerio de Hacienda. Los otros dos ex empleados que fueron absueltos son el ex tesorero municipal Fernando Heriberto Portillo Linares y el ex director de desechos sólidos Francisco José Rivera Chacón. Únicamente el imputado Francisco José Rivera Chacón quedará en completa libertad debido a que Ernesto Mason y Fernando Portillo tienen otros procesos pendientes. Esta vista pública llega a su fin en este momento, declaró uno de los jueces del Tribunal Colegiado.